No sé qué ha podido pasar con esta película. Muy buenas triflas y cinefilos, hoy vamos con una nueva crítica, una nueva review. En esta ocasión tenemos Al hombre que mató a Don Quijote, una película de 2018 dirigida por Terry Gilliam y protagonizada principalmente por Adam Driver y por Jonathan Pryce. Bueno, esta película maldita de Hollywood, bueno de Hollywood, no es de Hollywood, es de Terry Gilliam que fue uno de los ex integrantes de los Monty Python, perdonad por ese lapsus mental. Y de verdad no sé qué ha podido pasar con esta película. Esta película maldita que se ha rodado cuatro veces. La primera a finales de los 90 con Johnny Depp. El temporal hizo que todo se fuera a la mierda y el rodaje al final se canceló y le dijeron ya está, cancelamos el rodaje. La segunda vez muere el actor principal que interpreta a Don Quijote. Se vuelve a cancelar la película, eso ya estamos hablando de 2005 más o menos. Hace tres años o cuatro, no muchos más. No sé, no recuerdo exactamente, pero creo que uno de los productores de la película les demanda y no pueden sacar la película adelante por falta de presupuesto y tal y tal. Por fin, logran el año pasado sacar esta película adelante. La hacen, la editan todo con un presupuesto de 16 millones. La presentan en Cannes hace dos, tres semanas. Y bueno, ya visteis aquí en este canal mi reacción al trailer, ¿vale? Me visteis súper emocionado, súper contento y esta es mi reacción al salir de ver la película. Vaya pedazo de puta mierda que acabo de ver en el cine. 25 años para esta mierda, 25 años. Os lo juro por Dios. Mi crítica, no le voy a dar tan mala nota como parece, pero... por quien no se lo merece, pero ya os contaré. Terry Gilliam me hace, los putos caballeros de la mesa cuadrada. Colabora también en la vida de Brian. Hace mil putos peliculones con los Monty Python. Y ahora, 25 años, me saca esta mierda. Uro, no es la peor película del año, pero sí que es la mayor decepción que yo me he llevado mucho tiempo viendo una película. En serio, ni comedia, ni drama, ni nada. Nada, no hay nada en esa película. Bueno, creo que esto lo dice todo, ¿vale? Todo lo que pienso sobre la película. Y de verdad que es una de las mayores decepciones que yo he podido tener en una película. Porque es que de verdad, no me esperaba nada. Lo único que me esperaba de esta película era reírme. Como hacía con las antiguas películas de Terry Gilliam y de los Monty Python. Solo esperaba reírme, no pido nada más a cambio. O sea, yo pago mi entrada de 7 euros. Los pago... Me cago en Dios. Vamos a ver. Yo pago esto. Pago mi puta entrada de cine. Pago mi entrada. Y lo único que le pido a cambio, a Terry Gilliam, a este ex integrante de los Monty Python, es divertirme. No le pido nada más. Y me viene con una película, una trágica comedia, griega, que no se sabe por dónde cogerse. Que la dirección es una pedazo de... con perdón, una pedazo de mierda. Que no sabe ni por dónde van los derroteros. Yo he llevado una hora y media de película. Y esta película dura dos horas y doce minutos. Es muy larga. Y de verdad que no sabía por dónde coger la película. Llevábamos una hora y media ya. Y digo yo, es que no hay... no hay absolutamente nada en la película. Es simplemente Adam Driver y Jonathan Pryce, como Don Quijote, Sancho Panza, por ahí paseando. Están ahí como... no sé, es que no sé lo que pasa en la película. No sé lo que pasa. La película es un auténtico caos. Es un auténtico caos desde la dirección hasta... Es que lo que está sucediendo en pantalla no tiene ninguna coherencia. Nunca. Nunca nada. Es que no se sabe lo que está pasando. El guión, con perdón, es una pedazo de mierda. Es una basura. Una bazocia. Tremendamente mala. Y esta película sé que ha intentado emular a la vida de Brian. Con ese personaje que no quería ser Jesucristo. Pero al que al final le cogen como el Mesías. Y le llevan como el Mesías. Y aquí, pues... Han intentado hacer algo parecido. Pero con ese Don Quijote. Ese anciano loco. Y... Es que de verdad, es que no... No lo entiendo, ¿vale? Sí, la película tiene algunos puntos buenos. Como por ejemplo, el personaje de Jonathan Price. Que realiza una interpretación brutal. O sea, es lo mejor de la película. La interpretación de Jonathan Price como ese Don Quijote. Es brutal. Es delirante. Es... Es... Es que es... Dios, es... Es otro nivel, ¿vale? Esa interpretación de Jonathan Price. No puedo decir lo mismo de Adam Driver. Porque de verdad, vaya pedazo de basura. De interpretación que hace. Es que es arrogante. Es un asqueroso. Es... Es... Es que no lo sé. Yo sé que Terry Gilliam le ha puesto todo su cariño. Y todo su amor a esa película. Pero es que no se muestra. Solo se nota en los títulos de créditos. Dedicado a este actor que se ha muerto. Eso murió. Iba a ser Don Quijote. La película que se ha tenido que regrabar. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Si eso lo ponen en los créditos. Es puro fandom para los Monty Python. Puro fandom para Terry Gilliam. Pero de verdad. Ofréceme una película con un... No sé. Un algo. Algo. Una sinopsis bien escrita. O una buena película de comedia. Porque esto es una tragicomedia. Como ya he comentado antes. Comienza todo como una comedia. Pero también hay elementos de drama. Y al final el drama se acaba potenciando. Pero luego vuelven a la comedia. Que no es comedia. Porque yo literalmente. Me he reído en dos ocasiones. Con la película. En una que hace Sancho Panza. En una que hace el Quijote un chiste. A Sancho Panza. Sobre un caballo que ahí le dice. Le dice. No es hora de comer. No sé qué. Y no sé. Un chiste así. Me ha hecho gracia. Y luego ha habido otro momento. Con Don Quijote. Que también me ha hecho gracia. Porque el personaje es delirante. No sé cómo no me he reído más con él. El personaje de Don Quijote es. La caña. O sea. Me ha encantado. Me ha flipado. Pero luego es que todos los alimentos de la película son muy malos. Luego los clichés hacia la sociedad española. Que si el flamenco. Que si los pueblos de Castilla-La Mancha son unos indígenas. Que si son no sé qué. De verdad. Ay Dios. Es que. En fin. Me va a doler mucho hacer esto. Me va a doler una barbaridad. Pero mi nota para esta película va a ser un 4. Le doy esta nota. Porque. De hecho los 4 puntos. Son por el personaje de Jonathan Price. Que hace el personaje de Don Quijote. Que es la caña. De verdad. Delirante. Fantástico. Me ha encantado. Brutal. Sublime ese personaje. De lo mejor que he visto últimamente. En cuanto a personajes. Y a interpretación. Maravilloso. Lo demás. Una bazocia. En fin. Hasta aquí mi crítica de hoy. Cináfila. Sí. Cináfila. Os perdonad que haya sido tan. Pesimista. O tan crítico. O tan dura. Pero de verdad que esperaba mucho de esta película. Esperaba mucho de Terry Gilliam. Esperaba mucho de Adam Driver. Y el único que me ha ofrecido. Y me ha aportado algo. Es Jonathan Price. Que es el que se gana toda esta película. Y nada más. Cináfila. Sí. Cináfilos. Como ya he dicho. Si os gustan mis vídeos. Si os gusta este canal. Pues dejaros un pedazo de like. Suscribiros. Si no lo estáis. Y hasta la próxima. Cináfila. Sí. Cináfilos. ¡Suscríbete!